Bienvenidos. Este es el día número 24 en nuestra lectura de toda la Sagrada Escritura en 365 días. Tendremos hoy textos del Libro del Génesis, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Nos unimos con toda la Iglesia en oración para pedir la gracia del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra como palabra de vida, palabra que nos hace diferentes y que nos acerca a la semejanza con su autor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 34 Dina, la hija que Elía había dado a Jacob, salió una vez a mirar a las mujeres del país. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Jamor, el jivita, príncipe de aquella región, se la llevó y abusó de ella. Pero después se sintió atraído por la muchacha y se enamoró de ella, de manera que trató de ganarse su afecto. Además, dijo a su padre, Jamor, consígueme a esa muchacha para que sea mi esposa. Jacob, por su parte, se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta su regreso. Entonces, Jamor, el padre de Siquem, fue a encontrarse con Jacob para conversar con él. En ese momento volvieron del campo los hijos de Jacob, y cuando tuvieron noticia de lo ocurrido, se disgustaron profundamente y se enfurecieron, porque al abusar de la hija de Jacob, Siquem había cometido una infamia contra Israel, y eso no se debe hacer. Pero Jamor les habló en estos términos. Mi hijo Siquem está realmente enamorado de esta muchacha. Permítanle casarse con ella. Conviértanse en parientes nuestros. Ustedes nos darán a sus hijas y obtendrán en cambio las nuestras. Así podrán vivir entre nosotros, y tendrán el país a su disposición para instalarse en él, para recorrerlo libremente y adquirir propiedades. Después Siquem dijo al padre y a los hermanos de la muchacha, Si me hacen este favor, yo les daré lo que me pidan. Aunque me exijan a cambio de ella un precio muy elevado, les pagaré lo que ustedes digan, pero dejen que me case con la muchacha. Sin embargo, como su hermana había sido ultrajada, Los hijos de Jacob resolvieron engañar a Siquem y a su padre Jamor, diciéndoles, No podemos hacer semejante cosa, porque sería para nosotros una vergüenza entregar nuestra hermana a un incircunciso. Aceptaremos solamente con esta condición, que ustedes se hagan iguales a nosotros, circuncidando a todos sus varones. Entonces podremos darles a nuestras hijas, y casarnos con las de ustedes, vivir entre ustedes y formar un solo pueblo. Si no llegan a un acuerdo con nosotros en lo que se refiere la circuncisión, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. La propuesta pareció razonable a Jamor y a su hijo, Siquem, y el joven no dudó un instante en satisfacer esa demanda, tanto era el cariño que sentía por la hija de Jacob. Además, él era el más respetado entre los miembros de su familia. Entonces, Jamor y su hijo, Siquem, se presentaron en la puerta de la ciudad y hablaron a todos sus conciudadanos en los siguientes términos. Estos hombres son nuestros amigos. Dejen que se instalen en el país y que puedan recorrerlo libremente. Aquí hay bastante espacio para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos en cambio a las nuestras. Pero esta gente accederá a permanecer con nosotros y a formar un solo pueblo, únicamente con esta condición, que todos nuestros varones se hagan circuncidar igual que ellos. ¿Acaso no van a ser nuestros, su ganado, sus posesiones y todos sus animales? Pongámonos de acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que se reunían en la puerta de la ciudad accedieron a la propuesta de Jamor y de su hijo, Siquem, y todos se hicieron circuncidar. Al tercer día, cuando todavía estaban convalescientes, Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada, entraron en la ciudad sin encontrar ninguna resistencia, y mataron a todos los varones. También pasaron al filo de la espada a Jamor y a su hijo, Siquem, rescataron a Dina, que estaba en la casa de Siquem, y se fueron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad, en represalia por el ultraje cometido contra su hermana Dina. Se apoderaron de sus ovejas, de sus vacas, de sus asnos, y de todo lo que había dentro y fuera de la ciudad, y de todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos los niños y a las mujeres, y saquearon todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, Ustedes me han puesto en un grave aprieto, haciéndome odioso a los cananeos y pericitas que habitan en este país. Yo dispongo de pocos hombres, y si ellos se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado con toda mi familia. Pero ellos replicaron, y nuestra hermana, debía ser tratada como una prostituta. Dios dijo a Jacob, Sube a Betel y permanece allí. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a sus familiares y a todos los demás que estaban con él, Dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel, y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado, y que estuvo conmigo en el viaje que realicé. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo y los aros que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de la encina que está cerca de Siquem. Cuando partieron, Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas, de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Así Jacob llegó a Luz, o sea, Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda la gente que lo acompañaba. Allí erigió un altar, y puso a ese lugar el nombre de Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Mientras tanto, murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel. Por eso se la llamó Encina del Llanto. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, diciéndole, Tu nombre es Jacob, pero en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Así le puso el nombre de Israel. Luego añadió, Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación más aún, una asamblea de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se alejó de él. Jacob erigió una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra con aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar, porque allí Dios había hablado con él. Partieron de Betel, y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz y tuvo un parto difícil. Cuando daba a luz muy penosamente, la partera le dijo, No temas, porque tienes otro hijo varón. Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni, pero su padre le puso el nombre de Ben-Jamén. Así murió Raquel, y fue enterrada junto al camino de Efratá, o sea, de Belén. Sobre su tumba, Jacob erigió un monumento, el mismo que está en esa tumba hasta el día de hoy. Israel siguió avanzando y estableció su campamento más allá de Migdal-Eder. Mientras acampaba en aquella región, Rubén se acostó con Bilá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Jacob tuvo doce hijos. Los hijos de Elía fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Sabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftali. Los hijos de Silpá, la esclava de Elía, fueron Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán, Aram. Jacob llegó a la casa de su padre Isaac en Mamré, en Kiriat Arbá, la actual Hebrón, donde también había residido Abraham. Isaac vivió 180 años. Al término de ellos, murió, anciano y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Esaú y Jacob, le dieron sepultura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 23. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 13 Versículos del 24 al 43 Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, no había sembrado buena semilla en tu campo. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús